¡Oh my god Alex! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Hollywood! Muchas gracias. Estamos aquí en Hollywood, en el festival. ¿Es la primera vez que viene hacia el festival de cine? Sí, sí, sí. Y la verdad que con menos, porque conozco a Esmeralda, bueno no personalmente, pero ha trabajado en España, así que conozco su trabajo. Vi el teléfono de las películas, me gustó, vi que era comedia, vi enrolada, así que me encanta ver el cine y cuando es cine latino mucho más. De hecho, cada vez, afortunadamente, estamos expresando más con talento que tenemos. Así que feliz, el único tema que hay aquí en Hollywood Boulevard, hay mucho ruido en esta calle. Es demasiado, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que estamos haciendo. Pero es la meca de todo aquí, aquí pasa todo, aquí ves de todo. Tanto el buen cine como el malo, pero gran parte del cine que nos ha hecho, se nos ha hecho mal el cine a cada uno de nosotros, grandes películas de la historia del cine, como desde T hasta Capitán Fantástico, ha pasado por aquí. Y estamos a unas cuantas pasos del teatro donde se hacen los Óscares. Sí, 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 pero no, por eso te digo que aquí hay mucho jaleo. Sí, este, yo soy fan de las series, de todo lo que tiene que ver con España, me encanta. Yo inclusive tengo un VPN que diga España para poder tener acceso de Netflix, en serio. La Sagrada Familia. Qué buen viaje fue ese. ¡Wow! Con Manolo Caro. ¿Qué música le gusta? Me encantó, me encantó, la verdad. ¡Wow! Me encantó conocerle, la forma que tiene de trabajar. Manolo tiene un creativo único, original, ¿eh? Es muy auténtica la forma que tiene de ver la vida y de contarla en sus series. Así que en Sagrada Familia, la verdad que disfruté con Iván Pellicer. Así que pues qué bueno que nos acompañes y que tengamos aquí también representación de un español. Claro, claro, cada vez más tirando. Juntos jalamos más parejo, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias y éxito en todo, ¿eh? Un placer. Encantado. E� противidad. Tu sabe que hacerla